Esta performance. Estamos con Cristina Montalvo, una chica divina. ¿Qué día es hoy? Martes. ¿Y qué vas a organizar hoy? Una inauguración hoy. Toca una inauguración. Un grupo armado por Enio Yomi, con escultores, y Ana Gallardo, que es una chica que trabaja una estética de lo femenino. Hace unos estandartes negros con ropa interior y objetos, como una espumadera, bols, o sea, algo atinente a lo femenino. ¿Qué te parece? Y esta es, de alguna forma, cierra toda una etapa del 93, ¿no? Claro. ¿Qué balanza se hace desde el 93? Bueno, fue muy bueno. Hubo buenas muestras. Y el Casal aparece como un lugar que presenta una alternativa a lo existente en el medio. ¿No? Cuando iniciaste, ¿cuándo iniciaste todo esto? Es decir, no cuando hiciste la primera muestra, sino ¿cuándo iniciaste todo esto? ¿Cuándo se te ocurrió pensar en el Casal y en lo que podía ser el Casal para la cultura? Fue gradual, fue gradual. Aparece gradualmente como se va desarrollando, se va desarrollando a partir de un regreso al lugar, ¿no? Yo viví mi infancia cuando niño, aquí en el lugar, y un poco era el retorno, ¿no? El retorno a algo que por ahí se había perdido. Pero de ahí surge la convocatoria hacia Diego, hacia vos, hacia otra gente. Por una parte es muy importante que se haya despertado la catalanidad. Y por otra, desde el punto de vista de lo más joven, es importante también que se tienda a la multidisciplinariedad. En ese sentido es importante que se haya abierto la parte de video, ¿no? Porque hoy hay un par de performance también, ¿no? O sea, la complementariedad. Pensá en alguien, escuchándonos dentro de 20 años. Nosotros todos, 20, 30 años más grandes. Y alguien, joven, dentro de 20, 30 años escuchándonos, ¿qué le dirías? Le diría, yo le digo lo que les estoy diciendo ahora. O sea, van a ver esta cinta y no sé si la va a ver mucha gente, pero va a quedar... ¿Foto? Ya está. ¿Estamos ya? ¿No querés escribir unas cosas rápido ahí? ¿Yo? No tengo marcador. No, dale. El helicóptero. Ok, ok. Bárbaro. Ok, bueno, estamos aquí con Beatriz Velásquez. La negra. La negra. Una chica... ¿Por qué le diría Beatriz Velásquez Blanca? Seguramente. Una chica que ha hecho mucho por la cultura, trabaja hace mucho tiempo, entre otras cosas, fue la coordinadora de una mega muestra que se llamó La Conquista, que se realizó hace poco tiempo en el Centro Cultural Recoleta. América Conquista. América Conquista. Es una mujer llena de proyectos y llena de actividad. Es una mujer vital. Íntimamente ligada a la plástica. Así que por eso hoy está aquí con nosotros y queremos hablar un poco con ella. A ver, Beatriz, contanos un poco cuáles son tus nuevos proyectos, qué te parece esta muestra, qué te parece la actividad que estamos desarrollando acá en el Casal. Y bueno, de la actividad del Casal, vos sabés, porque no dejo de venir, porque creo que vos sos un selector amplio, permisivo, creativo, juguetón, irónico. Y creo que es el ojo que hay que tener para elegir los creadores.